Inshallah porque vamos a recibir de la República Dominicana a... Michel El Buenón ¡Mihente! ¡Mimony! Esa reza boca es toda una aventura Don Diego Pirueta siempre eso cae Esa reza boca no tiene cremencia Esa reza boca es tu cara y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso mi amor no te quiero perder La es derrota de tu boca me gusta Quedarme rindido vencido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Y dice Era mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Es cambiar por los cielos Eso se pregunta ni saber por qué Esa reza boca es toda una aventura Esa reza boca es tu cara y perder Por eso eres tú porque me desagogo Por eso mi amor no te quiero perder Y dice Y dice Esa reza boca es tu cara y perder Esa reza boca es tu cara y perder Y dice Esa reza boca es tu cara y perder Y dice Esa reza boca es tu cara y perder Y dice Esa reza boca es tu cara y perder Y dice Esa reza boca es tu cara y perder Y dice Esa reza boca es tu cara y perder Y dice ¡Gracias! 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 Lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Tu mejor amigo Ese tipo su amor Ese tipo su amor Me lo sé a la mar Sin imaginar tormenta Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea Yo perdí jamás mi fuerza De mi referencia La vida yo disfruté Y nunca me ha apresado nada Soy alguien que aprende a vivir De tal manera hecha y misterio Hechizo un instante para mí Cuando tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me he aprovechado nada Tengo un corazón Refleta de invenciones que te embriagan Y dice Y dice Y a nadie me controla el alma Y dice La vida yo disfruté Y nunca me he acercado nada Soy alguien que aprende a vivir De tal manera en sin misterio Que si soy un instante para mí Te olvido cuando tengo que olvidar Alcalde La familia primero La familia grande La familia del pueblo Y a nadie 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 Soy alguien que aprende a vivir Soy alguien que aprende a vivir De tal manera en sin misterio Que si soy un instante Para Alcalde Y a nadie 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 A nadie Amé cuando sube amar La vida yo disfruté Y nunca me he acercado nada Soy alguien que aprende a vivir De tal manera en sin misterio Que si soy un instante para A Alcalde Y a nadie Llegó Minche, el juega. 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 No te vas y te pierdo hoy No será fácil decir a dos No te vas y te pierdo hoy No será fácil decir a dos No será fácil decir a dos No te vas y te pierdo 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 ¡Claro! ¡Alaro, pichu! No te vas y te pierdo 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 Todo será fácil decir ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Hazte vuelvo! ¡Alcalde! ¡Alcalde!